La Copa del Mundo Ha sido la ilusión desde el primer día Lo que pasa es que ahora ya es muy palpable Y lo tenemos encima No va a ser un partido donde Vamos a ver Mayoritariamente El equipo que pueda jugar el primer partido Se trata más que nada de Cerrar las semanas, estas semanas de trabajo Con algo de fútbol Nos viene bien para mover a los futbolistas Para hacer jugar un poco a cada uno Pero no necesariamente Lo que se vea mañana Significa que se vaya a ver En el primer partido con Polonia No, Raúl todavía no Raúl probablemente Estamos evaluando El partido con Suecia Si da para que pueda tener algunos minutos Mañana es muy difícil Se reintegró el domingo a la noche Y trabajó solo Dos días Así que seguirá tratando de encontrar Su mejor puesta a punto Vemos imprudente Innecesario Que mañana tenga minutos Y Funes Mori Seguramente Compartirán Medio tiempo Cada uno con gente No, a lo mejor no es exactamente El mismo filtro para unos Que para otros Porque a lo mejor para uno Me inclino por la actualidad Y de pronto No sé Diego Laine No tiene actualidad Entonces Lo evalúo en función A lo que le ha dado A la selección Cada vez que Le ha tocado responder Sea en eliminatoria En partidos amistosos Y siempre ha sido Un buen revulsivo Por eso tiene Si uno lo tuviera que analizar Solamente desde los minutos Que ha tenido En Braga Seguramente Tendría muy pocas chances Lo doy solamente como ejemplo Por ahí lo mismo vale Para alguna otra O alguna otra posición Que pueda haber así Una disputa muy pareja Bueno El punto de referencia Es que para mí Son todos jugadores de selección Los convocados Son los que Desde mi punto de vista Tienen que estar Ese es el punto de referencia A partir de ahí Trataremos de hacer una elección Sabiendo como dije siempre De que justos No vamos a ser Y que las equivocaciones Las tenemos que achicar Lo más que podamos Para justamente Poder llevar a los jugadores Que nos den mejores respuestas Aunque nosotros entendamos Que nos van a dar mejores respuestas Si Raúl estaría bien No estaríamos hablando de esto Partimos de eso Entonces Si él sigue con esta evolución Y no tiene ningún retroceso Bueno Entiendo que sí Debería decir Que va a estar en la Copa del Mundo Pero No me pregunte Quién va a quedar afuera Porque no lo sé Lo suficientemente bien Para que se justifique Que un jugador De su jerarquía Esté en una Copa del Mundo Y eso Es una respuesta Que es la nada misma ¿Viste? Evidentemente Estoy Del lado De los que entienden Que ha sido Un retroceso El hecho de dejar de competir En esa instancia En esos lugares Me parece que Era importante Por el nivel De la competencia Para Para seguir creciendo Y para seguir evolucionando Pero Yo puedo hablar Dentro de un contexto Que tiene que ver Con lo futbolístico ¿No? Hay otro contexto Que está Por el lado del negocio Y todo eso Que realmente lo desconozco Y no sé A lo mejor Eso es el justificativo Por el cual México no puede competir Ni a nivel club Ni a nivel Selección En competencias Que desde mi punto de vista Lo hacían crecer Y mucho No significa Que lo que veamos mañana No se va a ajustar Ni siquiera Al primer partido Como dije De Polonia Mucho menos Al tercer partido Donde hay que analizar Las circunstancias De qué manera Nosotros vamos a llegar A ese tercer partido En estos fines de semana Que sigue habiendo Fútbol en Europa Y con el temor De que los futbolistas Seleccionen Muchos más Se puede vivir En un partido amistoso Como el de mañana Así que es entendible Nosotros estamos buscando Creemos que es necesario Poder tener ritmo futbolístico Contra una selección Y trataremos De que este partido Nos sirva Para llegar mejor A la Copa del Mundo Pero también entenderemos Que los jugadores Pueden tener La cabeza Un poco Pensando mucho más En el debut Con Polonia Que en el partido Que en el partido De mañana Y desde mi punto de vista Vamos a jugar Con una selección Que peleó Hasta último momento Por un puesto En la Copa del Mundo Que no lo ha logrado Y que a nosotros Realmente Nos viene muy bien Como rival Para un partido amistoso Previo O como dije antes A diez días De empezar el Mundial ¿Yo de quejar? No, si voy a jugar Un Mundial ¿Cómo me voy a quejar? No, pero ¿Le ha faltado algo? Hasta agua acá Me ponen en la conferencia Es que es el momento Porque estamos en tierra ¿Para quejarme? Sí Pero si no me quejé Cuando teníamos Los jugadores Con la cabeza rota Y nos tocaba perder Una final No voy a quejar ahora No 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 hay ninguna queja No hay ninguna queja No hay ninguna queja